Dios, os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos, a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al recibir Jesús nos veremos, a los pies de nuestro Rey, reunidos por dos enemas, un reino al plazo no nació. Dios, os guarde en su divino amor, en la selva peligrosa, de esa vida tormentosa, os conserva en paz y sin temor. Al recibir Jesús nos veremos, a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos, un reino al plazo no nació. Dios, os guarde en su divino amor, os conduzca su bandera, Dios conceda en gran madera, eres su Espíritu Consolador. Dios, os guarde en su divino amor, en la selva peligrosa, a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos, un reino al plazo no nació. Dios, os guarde en su divino amor, en la selva peligrosa, con su gracia os venga, hasta cuando Cristo venga, en su reino un gran esfuerzo. Un marido. cratera en su divino amor, en su divino amor, en la selva peligrosa, Peñote en su divino amor, en la selva Perry, que viene el su levino amato y ideal y de esta vida en su divino amor, y una selva medida en su vida final. Gracias.